Las enfermedades cardiovasculares y los derrames cerebrales son una de las razones principales de muerte en este país. Regens, la Asociación Americana del Corazón y cientos de personas se juntaron este día para que juntos podamos tomar los pasos necesarios para prevenir esta enfermedad. Las enfermedades del corazón siguen siendo la causa de muerte número uno entre las mujeres hispanas. En promedio, las hispanas pueden padecer enfermedades del corazón 10 años antes que otras mujeres. Esto quiere decir que madres, hermanas y amigas están muriendo en una proporción de una por minuto porque desconocen que las enfermedades del corazón matan. Varias personalidades como el señor Amador Bustos y su señora esposa hicieron acto de presencia en este evento para apoyar a la comunidad latina. Bueno, le hicimos bastante publicidad para tratar de que la comunidad hispana también participara en la caminata y se diera cuenta de la importancia de la salud del corazón. Entonces estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, con Cita, con Eli, con Regens y con toda la Asociación Americana. Noé y Otilia Zamudio fueron unos de los primeros participantes que llegaron pues querían asegurarse de llegar a la locación correcta para motivar a otros participantes. Motivar a las personas para que se cuiden porque es una enfermedad que daña mucho tanto a la persona como a sus familiares. Realmente necesitamos mantenernos saludablemente y estar bien ejercitados para no contraer ninguna enfermedad. Por otro lado, otros de los participantes de esta caminata no solo vinieron a motivar y a representar a la comunidad latina, pues muchos de ellos platicaron testimonios de sobrevivientes y otros como María Soto vinieron por otras razones importantes. Estamos caminando en razón de mi papá, Ignacio Soto, murió en 2008 de un ataque de corazón. Cada año venimos, desde un año antes que murió veníamos a caminar, pero ahora tenemos más razón. Nosotros tenemos en nuestro personal a Arnulfo Álvarez, que es un sobreviviente de dos operaciones al corazón y es un testimonio de la importancia de la salud cardíaca. Carmen Pérez Chica de Regions, una de las promotoras de esta caminata, nos comentó que su meta es el ver a más latinos participando en esta caminata el próximo año. Uno usualmente no sale a este tipo de eventos, pero siempre hay un día para empezar algo nuevo. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Y la verdad que los latinos que están aquí me dijeron que se la pasaron muy bien y que van a empezar a venir a este tipo de caminata. Es importante el que nos concienticemos sobre la importancia de comer bien, hacer ejercicio y el consentir nuestro corazón para tener una vida más saludable. Este año casi un millón de personas participaron en casi 350 caminatas alrededor del país. Un agradecimiento muy especial a todos aquellos que participaron este año en la caminata de Portland. Regresamos con más de Cita con Eli. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina